Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. El 20 de julio de 1969, el hombre llegó a la luna. Jacobo Saludovsky, quien fue, pues, como digo yo, el testigo y el narrador del siglo XX, pues, por supuesto, también narró este importantísimo acontecimiento para la humanidad. En ese entonces, eran las 8.56 de la noche en la Ciudad de México. Los ojos del mundo estaban más allá de la atmósfera terrestre. Los mexicanos eran llevados por la voz de Sabludovsky. Cuatro pasos para el hombre, uno gigante para el hombre. Es sencillamente extraordinario, señoras y señores. Nos sentimos sumamente emocionados. Está fijando la superficie de la nar. Este ha sido el instante, la fracción de segundo. El relámpago que divide dos épocas, como en medio de un aviso. Un aviso, un aviso, un aviso, un aviso, un aviso. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.